Oh, hola gente, sí, así aquí SushiMaster con un nuevo vídeo de Tube Tycoon. Estamos en números negativos, necesitamos conseguir dinerillo, así que vamos a grabar un par de cositas. Sobre un... ¿What? ¿En serio? Creo que prefiero las patatas, definitivamente. ¿Qué coño acabo de...? Mejor no saberlo, de verdad. Vale, pues se va a empezar a publicar el Morio 9. No puedo ver el último capítulo de Morio, cuántas visualizaciones hubo. Así que me temo... Supongo que son muchas, bastantes... Hombre, sí, teniendo en cuenta que tuvo más que el de momento crítico. Ay, Dios, me acabo de acordar de la edición que hice en el vídeo pasado. Qué tonto estoy, de verdad. Vamos a ir directamente a dormir. Me empiezo a perder mucho dinero. Aquí hay comentario. ¡Ya sé que mis vídeos son mierda! No te preocupes, ya tengo una vida. Si no, no podría subir vídeos. Vale, en carrera. ¿Tengo cuántos puntos? Dos. Me podría coger... ¡Tags! Los tags dan bastantes... Venga, ¿por qué no? Los tags pueden molar. Me dicen que tengo un nuevo tag de... ¡Hi, James! No sé qué es James. Bueno, da igual. ¿Por qué no? Vamos a hacer un tag, venga. Hala. Y mientras, vamos a... siguiente capítulo de Morio. Mi libro... Morio número 10... Es un éxito en los países hispanohablantes. No vamos a conseguir demasiadas visitas, creo, esta vez, ¿cierto? Bueno, van subiendo... Subí a los 100. Ya salgo, subí a los 100. No está nada mal. ¡Eh! Manly... ¡Hombre! Recomendación... ¡Uh! ¿Dos recomendaciones? ¿En serio? ¿Seguidas? Esto es tener suerte, la verdad. Vamos a dormir... No. Ya voy a un Daily Vlog. Que no grabe el último Daily Vlog. Me and my unicorn. Yo y mi unicornio. Venga. Perfecto. Editando... Y ahora a ver cuántas acciones consigo. Poquitas, poquitas, ¿no? ¿Va a llegar a 100? Sí, llega a 100 de sobra. Y... 138. Bueno, no está mal. Ya veis que empiezan a subir los Daily Vlogs en puntuación, ¿eh? Pero necesitamos todavía más dinero. Necesitamos más dinerito, wey. Dinerito. Sobre unas galletas muy locas. ¿Por qué no? Ay... Tengo tos. Editando... Y empieza la publicación de Morio. Que el Morio todavía... Todavía tiene... Todavía tiene... Todavía tiene... Hostia, no sé... Esto va a llegar a 200, ¿cierto? Vamos, que sí llega a 200. Iba a decir... Habría que ir terminando Morio. Pero vamos, ni de coña. Está empezando a coger hype. Que hoy sería una mejor cámara. Si no, esto es punto cero. Eh... Y el otro... Cierto, esos mensajes están siempre en todos lados. No sé que esto... Por siento, no te entiendo. ¿En serio? ¿Tra recomendación más? ¿No me han hiteado ni una sola vez? No, si me han hiteado alguna vez, yo creo. Pero wow, tres recomendaciones seguidas. Flipo. Bueno, pues venga al día 17. Tenemos muy poco. Ya estamos... Cerca de morir para siempre. Que no se puede. En este juego no puedes perder por ahora. Cosa que no me gusta. Aunque también no me gusta que sea tan difícil. Realmente el dinero se te acaba en nada. Porque sube cada día... La renta uno y esa lo... Como que no. ¿Qué le ponemos de título? Vamos a ponerle de título... El título. En mayúscula. El título. De Plutón. Perfecto. Este Daily Vlog tiene que tener 5.000 millones de visitas. Ojalá. Ojalá mis vídeos tuvieran más de 20 o de 30. Aunque últimamente no he llegado a 30 ni uno. Joder. Hostia. El Daily Vlog ya veis que empiezan a tomar fuerza. Bueh. Lo siento, no puedo donar. No tengo cuenta bancaria. Tengo 28 céntimos en Paypal. Pero vamos, no creo que eso sirva de mucho. Me ha hateado. Puto. Dos comentarios. Lo sé. Y lo sé. También. Le quiero dar like, pero no puedo. Mmm. Este vídeo es muy delicioso. Me advierte que deje de hacer vídeos. Te reviento. Opa, Gundam Style. Puede ser mejor. Mola. A ver. Pues... Un Daily Vlog. Sí, hagamos un Daily Vlog. Espera. El Daily Vlog era este. Cierto. Un Basic Blog sobre un YouTube mono. Adorable. Perdón. Mi madre me ha dicho alguna cosa. Bueno. Sigamos con esto. Ah. Bueno. 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 Bien. Recomendación. Wiii. Y a dormir. A mimir, se ha dicho. Malita renta. Home alone. Solo en casa. Pues venga, hagamos un tag sobre eso. ¿Por qué no? Bueno. Y mientras... Morio. LOL. Morio ya ha dado trece episodios. Y no ha decaído el hype. Por la serie. El interés. Pero esta cuestión tuvo que haber... Vale. Se acabó el subir vídeos de Morio. Hay que cambiar de juego. Mira las felicitaciones que está teniendo. En cambio el tag. Fijaos. Casi doscientos. Bueno, casi doscientos. Opa, gana. En serio. Ayer. No, no estoy bien. Me joder. Me estoy muriendo de la estupidez que tengo en la cabeza. Esta ha sido la mayor... Pérdida de... Mayor y peor pérdida de tiempo del mundo. Bueno. De... De la historia. Eh... Muere... What? No entiendo el último comentario. Si es una expresión inglesa, ya hay... Si hay inglés, más o menos. Pero ya las expresiones y cosas ya no. ¿Otro tag? O un 50 cosas sobre mí. Eso lo dejaré por ahora. No lo quiero hacer todavía. Voy a hacer un daily vlog. Un daily vlog. Ahora veréis que esto va... No va. 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 Va a hacer otro capítulo. Y si vuelve a tener... Como la del otro, 60 o así. Pues cambiamos de juego. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. Vale. Hace vuelta mi madre ha venido con una lupa. Pues que se ha acabado una astilla al mover los muebles. Bueno. A ver. ¿Dónde estábamos? Así. El Morio ha tenido bastantes producciones. Así que... Vamos a continuar con el vocaliza. Sin vocaliza, por favor. El Morio todavía tiene bastantes producciones. Así que... Vale. Ya creo que sí que podemos... Seguir con él. A dormir. A dormir. A dormir. Unos 88 dólares. Esto se empieza a complicar ya. Tengo un punto. Quiero conseguir esto. Para luego tener esto. Puedo así grabar tres juegos al mismo tiempo. De series. El Morio todavía sigue teniendo interés. Así que... Un daily vlog que se va a llamar... Fis cognos de la norma. Viajando. A la panadería. Si. Es un buen título. Eso siempre mola. Ven al típico de... ¿Has comprado leche? Y yo... Vale, vale. Vamos a � grind. En el movie. Pero no es apto para todos los públicos, lo siento chicos Hostia, el morio, pues no, sí, sí, el morio hay que cambiarlo ya, esto... Eh... Daily Vlog, ya veis que los Daily Vlog en seguida... Fíjate, 8 y ya son casi 400 Bien, más 145 subs, sí... Uh, uh, el audio es terrible Me dicen que invierta mejor equipamiento, claro, la verdad es que... Este vídeo no tiene sentido Estoy decepcionado Bueno, pues yo más, porque no me dais más dinero Eh... En principio... Quizá... Puedo hacer el... El... La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... Eh... No va a tener más armesitas tampoco Va a tener, va a tener, va a tener, va a tener, pero tampoco... Tampoco van a ser muchas Si no se acerca a 300, no son muchas ya a estas alturas No, no, no... Ya, es que 50 horas sobre mí, con lo aburrido que soy, pues no me extraño A... Mimir Casi tengo menos 100 dólares Estoy arruinado Vamos a hacer el último capítulo de Morio Bueno... Vamos a hacer un daily vlog sobre... Eeeeee... 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 Un pan... Y un abecedario ¿Por qué? No sé No tengo ni idea No lo sé No lo sé No lo sé No, no, no... Simplemente porque sí Porque sí No le busquéis lógica a... A mi cerebro Mi cerebro va porque... Como no da la gana El Morio... Ese Morio ahora sí está teniendo buenas visitas Y el daily vlog ya... Eso ya es otro nivel Ajá... Joder... Va a llegar a 500 Va a pasar a 500 Va a hacer casi... ¡600! ¡Venga, venga, venga! ¡700 casi! ¡Vamos! ¡Vaya! ¡Hala! No voy a borrar este canal No me da la gana ¡Molas! ¡Molas! ¡Lo sé! El audio es horrible ¡Lo sé! ¿Estamos en 2037? ¿En serio? Espera ¿2037? Eso... ¡Stainsgate! Me estoy viendo el anime, ¿vale? Juraría que era 2037 Cuando ocurre todo... El futuro de Stainsgate Juraría que sí Que eso es 2037 Solo... Grabas por... Dinero... ¡Hombre! Es que si no me arruino Mira, me tengo menos 88 dólares Y... Podría grabar un blog normal Sobre un Facebook paranormal ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Paranormal y Facebook Eso triunfa Eso triunfa Eso triunfa Obviamente triunfa Que va a triunfar más que Facebook y Paranormal Ahí está ¡Míralo! ¡Míralo! Ya lo decía yo Que esto va a triunfar Venga ¡200! ¡200! ¿Alguien da 300? ¡Venga! ¡300 a la una! ¡Ahí están! ¡300! ¡400! ¡400! ¡400! Y me dan una recomendación Tengo 1.64 ¡Soft! Vamos, ojalá yo... Ojalá tuviera La mitad De eso en el canal real ¡Esa nueva intro es épica! La intro es realmente un... Imaginad, yo que sé Un cubo cayendo al suelo Ya está, la intro es épica Lo mejor es que vale Aquí en carrera Si vamos para abajo Era en... Quiero tener esto Que no sé lo que hace Literalmente no sé lo que hace No lo he tenido nunca La intro del canal Molaría Vale, pues venga ¡A Mimiii! ¡Ey! ¡Ey! Que emoción de verdad Si son solo las 8 y... 20 25 de la tarde ¡Joder! Un TAG Bueno, como no hemos grabado TAG en varios días No, en dos días Bueno, venga Ahí vamos Un TAG Nuevo juego Vamos a grabar de juegos O tenemos el Zapper y el Morio Pues... Obviamente va a ser el Zapper No tenemos otra cosa Zapper 7 Y... El... No van a tener muchas visitas La verdad No tiene bastante ¿Van a llegar a 400? Ah, sí que tiene Sí que tiene Sí que tiene Sí que tiene Siguiente capítulo Y... Tengo un TAG Eh... ¿No es el mismo TAG? ¿Es el mismo TAG? Ah, bueno, pues nada Pues lo hago también ¿Por qué no? Ahora es cuando no cuela Y tengo dos visitas solo ¿Os imagináis? No, se ha colado, se ha colado La gente... Se ha creído que es un... Blog interesante Cuando... Uy, un blog, un TAG interesante Ehm... Perfecto Perfecto No sé, tenía que hacerlo ¿En algún momento tenía que hacerlo? ¿Va a ser más tarde o ahora? Pues, pues ahora ¿Pas qué dejar pa' mañana? Lo que puedes hacer hoy Desde un tío que es bastante vago Molaría que poner... Es que tengo que poner El siguiente capítulo Os juro que pongo la cam Porque las gilipolleces que hago Grabando no son normales Si hiciera dos puntos dentro de mi vídeo Ganaría 4000 suscriptores al día Nada, broma No soy tan bueno Ni tan gracioso Hombre, sí, gracioso, sí Tengo una cara que se trita el mundo de mí De lo feo que soy Vale, pues... Pfff... Solo consigo... 6 dólares Ah, dos de diez ¡Gracias! Espera, ¿qué? Que... Emo... ¿Dónde voy a tener yo pelo de emo? ¿Cómo voy a tener yo pelo de emo? Como lea eso ni reaba... Vamos... Recortar... Vale, sí Yo con pelo de emo es que... Que no, que no O sea, yo con... Me he quedado traumado Me he quedado traumado Estoy mirando la pantalla fijamente Yo con pelo emo He vivido una promesa Quizá algún día me veáis con pelo emo Un día solo Uno solo Dentro de... Un par de añitos Quizá, eh Quizá, quizá Quizá Ya veremos Yo no prometo nada, eh Pero os aviso que os traumaréis Si ya de poseéis soy horrible Imaginais con pelo emo Que no me pega nada ¿En serio? ¿Otra vez? Venga, pues venga ¿Por qué no? ¿Por qué no? Esto ya es un poco el colmo, ¿no? Que no tenéis más tag De repente Se han acabado el... La fórmula del... No sé qué lenguaje usa esto Pero vamos, la fórmula del bucle que ha hecho esto Que a ver qué tag toca O sea, ha quedado ahí un poco pillado, ¿no? En el mismo tag Eso no me gusta, eh Les escribiría esto Pero la verdad Me da mucha parís ahora mismo escribir en inglés Dragast no ha vuelto a subir De esto, ¿cierto? Me estoy metiendo en Youtube con el móvil Sí, no sé, soy un poco idiota A ver, Dragast... Está haciendo spam de gente Pues... ¡Ah, pues sí! Ha subido hace unos 10 horas Y el... Slithery Slither.io ¡Ah! Cierto Cierto Uno de mi clase me ha hablado de él Que es como... El... Agarillo pero con gusano WTF Bueno, pues ya tengo dos vídeos pendientes Que es más el de ASKPOW Os hago spam de buenos canales, eh Si entendéis inglés Si no entendéis inglés y de Dragast Ni vayáis En serio Es inglés Y... No... No vais a entenderlo Si no sois inglés no vais a entenderlo Eso seguro Y... Un mililo Os lo pongo ahí, ala ¡Publicidad gratis! ¿Por qué? ¿Por qué me gusta su canal? Un poquito de spam del rico Si quieres ir a ver su canal Pues vas Si no... Pues no vas Si te gusta este juego Vete Hace mejores vídeos Y también lo está subiendo Mejor vídeos que yo me refiero Puto Puto meme, en serio No, no... Ya no he subido los mil Me cago en la... Más, más vídeos Vale, mañana subo más Más acción, más explosiones Coño que soy el hijo de mal que ve el ahora Me encanta el vídeo... El... El comentario final La calidad de este vídeo Es terrible Chan, chan, chan No tiene nada que ver con nosotros dos ¡A mimir! Niah Me aburro, vale Estoy medio hiperactivo No sé por qué Supongo que sea por los tic tacs Pero si está haciendo azúcar, no lo sé Pero estoy medio hiperactivo Me está tomando la pierna de mala manera Un tic tac ¿Queréis un tic tac? Os daría uno, pero no tengo suficientes Hombre, con lo que me suele ver la gente Yo creo que sí, me da suficiente para cada uno de los que vean este vídeo Y me sobran Seguro Oh, un nuevo tag Venga, grabemos un nuevo tag Bueno... Seguramente los tags estén con poco interés Claro, hemos grabado muchos ya seguidos el tag Así que... Eso por ahí Un poquito de spam por aquí Si alguien no conoce este canal Me voy a decepcionar Realmente con un Rangu sin más Rangu ¡Ay! Que me cansa la voz Madre mía, el... A la gente le gusta Rangu, eh Le gusta más a la gente dragas que Rangu, por lo que podéis ver Sí, sí, mirad eso Con Rangu te ríes mucho Si te gusta el humor estúpido, con Rangu te ríes mucho Otro gran vídeo, gracias Mis vídeos son mierda Capicúa Si tenéis a alguien cerca, dadle un puñetazo en el hombro Si no sabéis el porqué Olvidadlo ¡Animir! Eh... Yo creo que no traté tanto en mi otra partida En conseguir más suscriptores Ya vale, ¿no? Que me salen a tratar los mismos Vamos... No, lo que hace un delivio que hace un tag Este no me ha salido antes, pero este sí me ha salido antes, tío Esto no puede ser A ver... Juego por aquí Y... Un... Basic blog sobre... Un Jack delicioso Jack Senpai Los que me sigan en Twitter lo entenderán Nadie me sigue en Twitter, me siento forever alone Bueno, van a tener visitas, pero tampoco demasiadas Yo creo No, no van a tener muchas Va a tener más el vídeo sobre Rangu que... Que no puedo donar, lo siento Un... Un... Bien... 1113... Perdón... 1131... Bien... Otro, en serio Os voy a hacer este... Lo voy a decir ahora mismo, ¿vale? Si, eso es un bug, a veces Pasas Bueno, pues como ha habido este bug, os voy a controlar... Os voy a controlar, no A controlar, venga Dislexia Os voy a contar directamente yo el tag, venga ¿Qué pido yo en un Starbucks? Aire Porque yo no... En mi vida hay un Starbucks Tengo de hipster lo que tengo, no sé De ruso Y de ruso tengo poco Nada Estas visitas son muchas, eh Me aman Fama, ven a mí Antes de 301, ¿eh? Ay... Siguiente capítulo, se hiper anda ¿Viene esto que dicen? Gran vídeo Gracias Gran comentario No... No, no, no... No es lo que dice... No, no... No, no... No, no... No... No, no... 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 los sueños grabar videojuego por ahí grabar de los que me hace falta sobre alex el capo voy a poner en los nuestros videos este capítulo que no creo que te grabe mucho más pondré a la gente que le gusta es el capo mirad eso 1.500, 1.600, 1.700, 1.800 que llega a 2.000 madre mía 2.059 en serio me han fatiado pero me da lo mismo 22 dólares ¿lo ves? menos los últimos a la gente le gusta es el capo eso mola eso mola mira ¿lo veis como os dije que los daily vlogs petan mucho? points vale ala me gustaría grabar un juego single player que no tengo dinero para comprar daily vlogs sobre nadie voy a poner un tag el sueño de los sueños de neskot neskot me ha pasado un tag pues marra miau marra miau 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 ay necesito muchas más reproducciones de las que me dan porque si no no hay arruina por completo porque 808 están bien y 535 están bien bonito más porque esto solo me da 5 y 8 es que no, no es suficiente no es suficiente a mi mir ves que no, no ahora si un daily vlog otro youtuber que suela ver que otro youtuber suelo ver bueno mientras pienso un poquito que suelo ver voy a poner un basic vlog sobre mmm bueno galletas épicas también el juego estoy pensando que otros youtubers es que realmente así de youtubers que suelo ver son rango es el capo y traigas no tengo a ver de vez en cuando veo otros vídeos pero así en general no veo más de que sea de ah oh ha subido un vídeo este youtuber voy a verlo porque lo ha subido y me veo todos sus vídeos menos de rango que no me veo los de pokemon porque no me gusta mucho pokemon la verdad me parece un juego bueno la primera o segunda vez que lo juegas a partir de ahí a mi ya no me gusta quien oh obviamente por favor jova celen hombre no de quien más veo vídeos es que veo vídeos de si ahora que estoy viendo mi lista de canales en el móvil porque si no no me acuerdo tengo mala memoria si veo que tengo algunos que veo sus vídeos prácticamente todos ala 1714 a la gente le gusta a celen bueno a mi mir daily blog de nada escribirlo completo perfecto 8 senpai recorde esto por aquí sobre un nuevo unos nuevos lagones porque no alan becker no sube animaciones desde hace dos meses porque todos queremos animation versus league of legends porque no nos lo das mala persona y este quien es anda anda en serio deja de gaitearme maldita sea a mi mir que hay en mi bolso hola gente cia estoy aquí soy sin master con un nuevo tag bienvenidos a que hay en mi bolsa de plástico bueno es que literalmente una parodia sobre esto vale era una parodia sobre ese sobre ese tag claro yo no tengo bolso yo no utilizo bolso porque iba a hacer una parodia porque no me retaron a ello y pues dije pues venga como que no me atrevo a hacer esto pues me cago en todo que lo hago y lo hice y tiene doscientas y pico visitas uy a la gente le gusta el shaper el shaper sigo sin saber a que hay referencia hacer el shaper a que el juego real le hace referencia shaper shaper no se no caigo no caigo si alguien lo sabe me lo guste me lo guste lo voy a buscar luego no no creo que lo busque se me olvidara como la otra vez se me olvidó daily blog na aún no tiene suficiente interés para subir otro ay podéis dejar de taggearme en serio me empezáis a cansar este que hay en mi bolso cambiarlo por el que hay en mi bolsa de plástico vale y hay hashtag kuromi ay la lena vamos a hacer el a mi va a hacer el último no pero ya tiene mucho interés el shaper ya en el siguiente ya pararé el shaper y pondré otra vez morio bueno 14 no está nada mal si el siguiente tienen que quitar el shaper ya hay hemos pasado suficiente tiempo no me tengo que dar un poquito de descanso y el classic blog una ensalada paranormal ¿por qué no? ¿por qué no? ¿por qué no? la 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 dame money dame money que necesito comprar más cosas venga roset de cien no llegan oh chan 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 en serio claro que me jayetea o sea es el vídeo del diablo acabas de peorlar al botón del rip no a mi mi tome ppn 185 de todos es que sube la renta pero no sube mis ingresos a ver cuántos puntos tengo tengo un punto esto requiere tres puntos me gustaría tenerlo pero todavía no está un punto quiero esto shane el chef parodia ¿dónde? esto el último un daily vlog sobre sobre no que me acuerdo como dame un momentito sí vale siempre se me olvida que 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 no que el nombre de usuario de youtube no tiene con a y like sino con a 80 y a la gente le gusta Gona también 10 comentarios 11 comentarios que pena este el primer comentario es 8 senpai de de incógnito vale le gustan mis mis vídeos porque he hablado de ello obviamente perfecto necesito más money tío tic tac a ver cuánto consigue el demorio va a conseguir bastante tampoco demasiado pero sí bastante bueno consigue más de lo que pensaba pero no llega a 1000 ¿verdad? no no llega a 1000 casi pero no llega a 1000 más 91 subs siempre los dos últimos son malos últimamente ¿no? voy a la redundancia último últimamente guay daily vlog es que ya no veo así más de no realmente si ya por el pollo que se voy a poner no sé no sé nada sin título daily vlog episodio 17 y lo vamos a ir terminando por aquí que yo creo que ha estado un buen capitulín hemos llegado a 1399 subs más los que consigamos ahora oye daily vlog va a tener bastantes visitas creo que voy a llegar a 2000 otra vez puede ser llega a 2000 no casi que no puedo donar coño bueno pues hemos conseguido ya empezamos a tener ingresos más o menos aunque no los suficientes para volver a los números verdes pero tenemos ya 1536 suscriptos en 36 días ojalá ojalá que yo en dos años tengo 233 es gracioso porque no sé en el canal real en el canal canal si no subo vídeos los escritores me suben pero si subo vídeos se estancan o bajan y es algo tan malo soy que si dejo de subir vídeos os suscribís en serio en serio en serio o sea en serio hasta el siguiente vídeo adiós ojalá ojalá ojalá